No, no, yo creo que no, nosotros tenemos muy claro que esta ciudad es cambiarla, sabemos de dónde hacerlo, con quién hacerlo, de qué manera hacerlo. Más allá de las discusiones públicas, creo que hay un problema distinto, diferente, y que sí se hace muy diferente, lo vamos a hacer entre todos, hacer una ciudad armada entre todos, nadie va a quedar después. En esta empresa había personas que van a componer justamente tu gabinete cuando...